Es que, ¿por qué me van a dar a ti en nuestro? Voy a hacer el santo para que se repiten y me la amaba para que se repiten. Nosotros somos como los amamos de la zona como hombre y de la vida. Esto es lo más importante. La más importante es tener la falta de mentiros al sobrellevar a todos. Gracias.